Sin cintureo Sin cintureo Qué jes contento Son pere dorado Tú eres mía yo sé Y me gusta tus pioneos Divienas con el malo Que te da tu cintureo Sin cintureo De lo flaco que estoy Pero tampoco soy feo No creas que de robo Si me roben un teteo Sin cintureo Sin cintureo corre que sin cintureo Morre cintureo. Morre que cintureo. Morre que cintureo. Morre re re que cintureo. 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 Son dudo. Cintureo. Ay si te veo en un ranta, yo te llevo de paseo. Te voy a sacar todo eso, si me voy yo en cintureo. Puedo pasar de la lengua por la cara te lo leo. Los problemas son más grandes y no te la bedeutet. Sin cintureo. Cintureo. levoствие o cintureo 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 Son careñas, dale ma' mis piloneas dívetela pero no la creas, no es lo que te digan más, es lo que túdale No te lleve de tus amiguitas que paran montando pa' que yo deje tu banda y me las robe donde sea Cintureo que, cintureo que te, cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que, cintureo que te... Tú puedes hacer pa' que te ya que tú te aseguras que voy más cintura que de él. Tú siempre me pides más. Explique que yo cojo cuando te quieren guiar, que tú eres la más grande que tú no puedes amar. Que te voy a dar una buena 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 buena. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Y anoche me puse rulin y se va a repetir, ay, si, si, se puede repetir. A pota que se repite, mire a Lenchita ya sabiendo que la aprendo, la última vez salió huyendo, no me vengan a esa oferta, que yo no me vendo, yo estoy plantado, de los dos Si ustedes nacieron corriendo, ruling y cabriado Ya ha pasado de malo, le di pa' que saboree Y ahora no quiere soltarlo, a las cuatro de la mañana Voy montado de Juan Magalo, yo soy que canalizalo Que el loco quiere enjuágalo Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Tú debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Tu debería, mira Apagame la luz Que tu debería estar chupando Debería estar capeseando Sin sueño me está roncando ¿Qué? Mira que hoy no hay bien de santo Hoy se come carne crua Que el pescado te intoxicando Tu debería estar encuerándote Te gusta estar curándote No puedo estar llamándote al pelo Yo empecé dándote Y ahora estás cotizándote Estoy en la bajadita Y ya cerraste esperándote Ahora que Big One El güey Tú debería, mira Tú debería, mira Tú debería, mira Tú debería, mira Mira, prima Me va a dañar el ambiente Pariguaya Tú no sabes que uno es un delincuente Pero ahí anda Big One Con los peine transparentes Es propia Por acá no es ausente Y es que murió de repente Mira, mira La izquierda Me va a dañar el ¿Qué? Todalerá Tú debería, mira Ella quiere, mira Ella quiere que la choque Que la choque Que la no dé por aquí Das dando vueltas por el blog Que la choque Que la choque Ella quiere, que la choque Que la choque Ella quiere, que la choque Que la choque Ella quiere, que la choque Que la no dé por aquí Está dando vueltas por aquí El blanco por aquí La veo dando vueltas en mis pedazos No hay que jugar Pero cualquiera le mete un pedazo Y ella ¿que lo queda? Una pelucha y ella la prende hasta sin oro en el cocote. Ella quiere que la choque. Que la doble en el murito. Que le haga posiciones. Que en su vida ella no ha visto. Ella quiere que la choque. Que la choque. Que la choque. Ella quiere que la choque. Que la choque. Ella quiere que la choque. Que la choque. Que la choque. Ella quiere que la choque. Que la choque. Que la choque. Que la choque. Ella quiere que la choque. 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 Ella no es de por aquí, está dando vueltas por el bloque. ¿Tienes lo que ella dice? No quiere salir del bloque. En la tarde, en la mañana y yo esperando en la noche. Mami, tú estás linda por si hoy no te lo han dicho. ¿Qué tú buscas en estos bloques? Si tú pintas que tú vives en edificios. Tú eres de familia, pero te gusta la calle. No entré para ese callejón que él se está fumando baile. Y ella, para la loca, la ponen tú y una diablo y un diablón que ando haciendo mi daily. Dime, ¿tú andas sola o andas con tu amiga? Yo ando con una manada y estamos los que el otro diga. Que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque. ¡Ay, ay! ¡Ay! Mami, eso no es nada. Ven pa' acá, pa' locuro, pa' acá atrás. Pa' doblarte. Dile a tu manillo que tú fuiste mía. Eso no es nada. Ven pa' acá, pa' locuro, pa' acá atrás. Pa' doblarte. Dile a tu manillo que tú fuiste a mía. Eso no' es nada, eso no' es nada, no no. Ay, papá doblate, dile a tu manillo que tú fuiste a mí. Ay, papá, doblate, dile a tu manillo que tú fuiste a mí. A ver, cámbiate el rebaño, que te vuelve para allá atrás. Esperando a tu marillo, coño, y que neguleo. Como no pude metértelo pues te metí lo dejo. Ay. Ey, ew, 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 ew eso, 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 é eso. Ey, ey. Ey, tú no, tú tú tú. Mami tú no sabes que la vida conmigo es un cincoteo, eso es ñema, Yelvin, ñema y no hay recreo, yeo. ñema, Yelvin, ñema y no hay recreo, yeo. Yema, ñema, ñema, ñema y tierra y yo no hay recreo. Y tú que eres una tigra con los panties del ahora, nada más te me as'llems de que estás con tu marido. Ay, no es perderlo en mi o pero nunca me ha faltado, por eso es que al fights del roller yo no te lo he metido. Eso no es nada, ves, pa' acá, pa' lo oscuro. Pa' doblar, te dile a tu manío que tú fuiste a mí eso no es nada Ven pa' acá pa' nos curo pa' acá Pa' doblar te dile a tu manío que tú fuiste a mí Das aaaah. Das loco huye. QuebuNiKaG Eso es lo que pide la Favela . RumbicAhel RumbicA RumbicA RumbicAcer Eso es lo que pide la Favela �� al verso. Fuiżyćarys,外賢 beriers. Se nos pagó está. No, no. Espérate, Harrison, que tú eres el que la vas a comer final. Fa los spinos, para los spinos, para los finos, para los spinos, para los finos, para los finos, para los finos. Y digo ahí, pi pipipipo, papapapapa, fi pipip51, papapapapa, pimpipipipipo, pappapapa, Digo, y digo que que te vas de flor anti mercy, ¿ciero?, que te vas de flor. pa los pinos, pa los pinos, pa los pinos, tiene que gozar mi vida antes de que estén los blandinos. Y tú corruumba, calla. Quiero unas malas que te rulen pa' que me enrole la parler tu corruumba. calla, quiere unas malas que te rulen pa' que me enrole la playa. Ay quien elj' on tao' J&B'G'on al tree. éis el call, que con el bajo, se enví con el string, se enví el bit con el string. Es cuando el bajo me la lleve para la calle. Tú quieres que ella te repete, pero ella quiere que la guaye, que ella quiere que la guaye. Que ella quiere que la guaye, que ella quiere que la guaye, que ella quiere que la guaye. Pepe, que la quiere, que la quiere, que la quiere yo Yo maté con ella de los tiempos de playa el se lo pongo en la boca cuando quiere que se calle emñ Holmes cross niveau con. Con el wow, DMV, ay. Pregúntale a su amiga que su amiga era culpable de que su vida salga más que yo en todos los ayer. Qué, qué, qué. AY, qué, coquee. Con el wow, DMV, ay. Pregúntale a su amiga que su amiga era culpable de que su vida salga más que yo en todos los Ella se activa cuando se ponen peel y se la digo tec. Me te es pila de percusé a ti, va con weighted. Pon el pili en la discotequia. Ella de este, se la bebe, tele se la cate, tele como que teneste. Ella de este, se la bebe, tele se la cate, tele como que teneste. Ella de este, se la bebe, tele se la cate, tele como que te. Ella es una piki. Que mira y beba a la calle. Tú quieres que ella se repite. Y yo como un cacho. Y ahí Cati, ella es cara, le gusta un bucatti. Da vuelta en la masaya, a ti no da acceso de gratis, Cati. Y anda con su amiga patti. y los dos son unos cueritos que pierdan illuminati. Ay, Katy, 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 Katy. Katy, 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 Katy. Ay, pero Katy. Katy, sí, llégame ese cuerito, que sin que ha comido elito y en la dura, sin típico, por su servicio y que te tiene hasta besito, yo la quiero desde lejito. Katy, no venga con grito. Ay, pero Katy, Katy, dime qué. Porque con este vampiro nadie lo va a hacer. Tú tienes una cosa, te ha dejado me la ve, a mí se ven aquí conmigo pa' joder. Cati, 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 sombra Cati, ahí viene Cati. Ok, méteme en la sandunga pa' que bailen ahora. Cati, ella es cara, le gusta un bugatti, da vuelta en la materia, a ti no le hace eso de gratis, Cati. Y anda con sombra, pati, los dos son unos cuiritos que pintan iluminati. Cati, 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 Cati. Cati, 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 Cati. Cati, 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 Cati. Cati, 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 Cati. De mí Cati estoy enamorado, el que me manda regalitos pa' que yo siguen que un lado enferrao. Ella me quiere tiene agarrao' porque le gusta como le doy de frente y del lado a la costao', no se me quiere quitar del lado. Hasta arriba se las castillas, quiere tirun polao'. Cati, Cati, Ben, 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 Ben. ¡Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla. Tele fue, te le fue, te le fue la bulla Tu estaba abierto pero se te fue la bulla Tele fue, te le fue la bulla Tele fue, te le fue la bulla Tú estaba abierto pero se te fue la bulla Pero tu no eras para y no me mirabas la cara No me mirabas la cara Tu based en IoT ignora Y aguantora Tu a tener que aguantarla Si te apagaron la vela Tu based en IoT Agua atrás, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantar la tienda y apagaron la vela. Tú andaba abierto que no conocía a la gente. Tú dijiste un aire como que te sienten y entiendes. Hay que acertarlo. Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llegó la baja de repente. Agua atrás, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantar la tienda y te apagaron la vela. Tú me coges la alta, palomones, manténela. A tu prima gente era quien tú querías bregar. A tu el mundo clavao, te estaban dando cabela y a ti no te quedan balas. Agua atrás, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantar la tienda y te apagaron la vela. Agua atrás, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay. Ahí viene Donati con los mimos de nuevo. No ha llegado el año nuevo, pero ya tú quieres huevo. Ay, sí, tí, 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 tí. Pero de cuál tendencia es que tú vienes y me hablas así con el tí, 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 tí. Yo vuelvo y se lo pego. Ay, sí, tí, 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 tí. Si tú no sabes que la vida conmigo es un singoteo, ahí, hey, ay. Cuando digo sombra, dé una vez tú te asombra. Y si oye la Dunati, los guachos se están cal ambras. Ay, sí, tí, 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 tí. Ay, lo que me ha comido es lo que me vocea. Mamá huevo, cuando tú me ves, entonces no me la ambas. Ay, sí, ting, 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 ting. Ay, tengo, piña, amigo, yo no tengo enemigo. El que me quiera lo quiero y por Dios que yo estoy vivo. Ven, sí, que me sigo, yo me junté con lo mío. Él avisa que tú quieres que ahora quieres ser amigo. Ay, sí, ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Yeah man yeah 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 si yo le ayudó con el mar no Si me vés fregando con otra hazequilla y me mire mal No somos nada, pero no escucho como que eso esse hermano No nada, pero a veces yo le ayudo con mi mano No somos hermanos, pero vamos folectano No somos hermanos, pero vamos folectano El canal ya lo plato Ya les dejo por arriba que la veo entregada del casco Tic tac, 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 tac records Si ya quieren un tic tac, tac, tac на tengo compromiso Pero no come cuento con el brujo, hay un cariño y entre veces se lo empujo Yo no soy un bariguayo, no me estés tirando cubos Que si tú tienes tu gallo, el mío también te lo chubo Tu hermanito, que nada más fue nada de noche Más que nadie te me venda sueño, no te metes anoche Ando con más gramos, con joyero, fumando en el coche Con una sola alta, que le hebró un cicloche Escracha los platos, ya le dejo por arriba que la ve entrega de caco Escracha los platos, ya le dejo por arriba que la ve entrega de caco Ella me quiere porque no me paso, soy respetuoso Que cuando se lo mamo le da coquilla a los dos Marcelo se pone poderoso cuando te doy brocha, parece todo sabroso No somos hermano, cruzame por confianza, tú no dices eso Cuando te espero y le haces pupú, ese no sabe a kiwi, un caramelo, yo que el fruto Y pa' ti soy un maduro, que fui a mi juventud Yo soy el que lo pone a todito Rapid y puloso, rapid y puloso Rapid y puloso, rapid y puloso Rapid y puloso Me siento torre, tengo libo con los famosos Rapid y puloso Rapid y puloso Rapid y puloso Me siento torre, tengo libo con los famosos No, no fui yo Fue en 70 que lo dejaron loco Ya dejan la apertura, están majando cocos Los tigueres me tiran pero yo no los conozco Pa' llegar me van a tener que sacarse el loto No le venda sueño, un gante le quita sueño De República Dominicana soy el dueño Una llamada pa' Santiago, otra pa' el Albert Thomas Le tiramos en Rioja y ni sale por la toma Yo soy millonario pero de verdad Por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más No te muevas mucho pa' que no salgan disparos De la cuadra con el silenciador en Villafaro Música, manejo y talento que yo le llevo Llego el año nuevo, tu soltero y dando huevo Tú el que no me suma en mi sistema lo solté Y tengo como cuatro de JT en el pasaporte Puedo que me puso, yo espero que tú soportes Tembo ya cambió, no son los tiempos Rápido, rápido, rápido y furioso Coño este gordito que singa y endoroso Yo te la doble, tú tienes que cojalo al paso Es por mi carrera que no te da un fuetazo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido De México pa' Santo, Domingo Línea directa, los caros pa' los gringos El Ape y con Diamante los caros tamo lindos Suburba blindada, armada en la plebada Tenemos la glopeta rotatata por tu cara Suburba blindada, armada en la plebada Me siento Toret en Hollywood con los famosos, rap, 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 Me siento ator en Hollywood con los famosos DJ Jota